Amiga, a propósito de esta información y la situación que se vive en Costa Rica, contactamos a William Alvarado, el es diputado de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, diputado. Muy buenos días. Es un placer estar conversando con ustedes. Gracias a usted también por atender a nuestra solicitud de entrevista. Fíjese, ¿cómo es la situación actual que se está viviendo en Costa Rica a raíz de esta petición de los propios trabajadores tribunalicios que están exigiendo una pensión digna y alegan que es el Parlamento de su país el que no ha adelantado ningún tipo de beneficios o de discusión para que se desarrolle esta propuesta de la nueva ley que tiene que ver con las pensiones del sector justicia? Sí, bueno, en este momento realmente sí existe una huelga por parte del Poder Judicial de Costa Rica. Ya lleva aproximadamente cinco días de estar en huelga. Y de igual manera en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver con el régimen de pensiones del Poder Judicial. Ha existido algunos estudios actuales de parte de la Universidad de Costa Rica, de parte de JUPEMA, que es una institución en Costa Rica que tiene que ver con el tema de pensiones, donde han indicado de que no existe la sostenibilidad suficiente en este sistema de pensiones y por lo tanto en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto, una vía rápida para tratar de considerar algunas variaciones en la ley que existe sobre este régimen con la finalidad de darle sostenibilidad. Es un régimen que pareciera que no cuenta con los recursos suficientes para permanecer con el tiempo y lo que se está discutiendo en este momento es, bueno, qué aspectos tendría que variarse en la ley para hacerlo sostenible. Eso está en discusión a nivel de una comisión especial, se está trabajando con una vía rápida donde ellos tendrán que determinar de aquí al domingo una propuesta para elevar al plenario, no obstante, bueno, no se justifica la huelga en este momento, me parece a mí que tiene que haber un espacio para el diálogo, tanto de los diputados que están en esta comisión discutiéndolo, en principio el proyecto que está en la Asamblea, junto con los diferentes organismos sindicales que existen a nivel del Poder Judicial. Diputado, pero mientras se espera, entonces, como dice usted, esta vía rápida, hay servicios esenciales como también lo que tiene que ver con el despacho de justicia que está prácticamente paralizado y veíamos también los efectos que trajo a Costa Rica el mantener paralizada también la entrega de cadáveres. ¿Está entonces ahorita prácticamente en manos del Parlamento la posibilidad de que acabe o no la huelga? No, no es así. Nosotros somos respetuosos de los diferentes poderes de la República, este es el Poder Judicial, nosotros somos el Poder Legislativo, es el Poder Judicial el que le corresponde resolver esta situación de huelga, al igual que el Poder Ejecutivo debe contribuir también en ese aspecto, y nosotros como Asamblea Legislativa vamos a seguir con la discusión, hay plazos definidos porque así lo establece la vía rápida para discutir el tema, esos plazos no se han acabado, y precisamente siguen en discusión escuchando algunas otras intervenciones a los mismos sindicatos en donde se establezca cuáles son las variables que deberían considerarse para aprobación de esta ley. Diputado, también se habla mucho de unos beneficios desproporcionados con respecto a los aportes que hacen los trabajadores y un exagerado aporte del propio patrono. ¿Son estas algunas de las trabas que tiene este proyecto de ley de pensiones? Sí, así es, o sea, como está en este momento no es sostenible, o sea, en el tiempo no se va a poder sostener, y por lo tanto habrá que variar algunos aspectos, como elevar la edad de pensionarse, revisar el tema de las cuotas, revisar algunas pensiones de lujo que hay, porque hay pensiones en ese Poder Judicial muy elevados, hasta de 8 o 9 millones de colones, que deberían de bajarse ese nivel de pensiones muy altos. ¿Y usted cree que en las próximas horas podrían llegar a un acuerdo y tratar de evitar que se prolongue aún más la huelga de los trabajadores tribunalicios en Costa Rica? De parte de la Asamblea Legislativa, me parece que hay una responsabilidad de diputados y han venido trabajando en eso. Hoy están reunidos la comisión con algunos miembros del Poder Judicial. Fue extra comisión analizando puntos de acuerdo y a mí me parece que hay que dejar de esos espacios para que se pueda conversar y llegar a un acuerdo y levantar el estado de huelga, que de por sí es ilegal en este momento. Una última pregunta, diputado. ¿Qué va a pasar entonces con las responsabilidades también penales que recaen en las personas que están participando en esta huelga y que podrían también ser señaladas, por ejemplo, los que estaban en la morgue, que habían denuncias de prácticamente el secuestro de los cadáveres? ¿Hay también que investigar este tipo de hechos? Por esto, me imagino que consecuencias de lo que ha traído esta paralización del sistema de justicia en su país. Así es, la Defensoría de los Abricantes había presentado un recurso de amparo. La sala falló a favor de que los trabajadores se incorporaran y entregaran los cuerpos ubicados en la morgue. Eso no sucedió. Entiendo que el mismo Poder Judicial va a iniciar unos procedimientos administrativos contra estos funcionarios. Así que, bueno, esperaremos la respuesta de parte del Poder Judicial sobre esos procedimientos que se van a desarrollar contra estos funcionarios. Me parece que si hay una responsabilidad en ese caso, un desacato a algo que había establecido la Sala Constitucional por parte de algunos funcionarios y, por lo tanto, debe sentarse la responsabilidad del caso. Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto. Hasta luego. Bueno, el diputado William Alvarado, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, hoy conversando con nosotros sobre este tema que en los actuales momentos se está registrando en ese país, una huelga de los trabajadores tribunalicios que mantiene suspendidos los servicios judiciales desde hace ya ocho días y que aseguran que podría mantenerse. La información que manejamos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias.